Inició la decimotercera válida nacional de Bicicross aquí en la pista Mario Soto en la ciudad de Bogotá. Ya pasaron los junior hombres, ahora estamos en las... Junior, creo que es junior damas, élites damas. Viene la primera posición Laura Roncancio, segunda María Paulina, tercera Mariana Salazar con toda Diana Monterrosa y Gypsy. Aquí ya vienen los élites, primera ronda, José Luis en la primera, que reconozco los otros dos pilotos, no los distingo, ahí está el Valle, los otros se quedaron tal vez de la salida. No se montaron al partidor, José Luis Díaz en la primera. Como un cangurito. José Luis Díaz en la primera ronda. Aquí viene Valle y otro piloto, disculpen que no conozco. No, no, no tengo. Vamos aquí a la segunda de élites. Viene Antioquia. Tenemos un día cerrado, un día bastante frío. Ahora hace falta un poco de sol para mejorar la calidad de las imágenes. Aquí viene Nader Amat en la segunda. Valle y otro piloto. Valle y otro piloto.